qué tal bienvenidas bienvenidos a nuestro canal últimas noticias venezuela este día sábado juega venezuela contra bolivia en el último partido de la fase de grupos grupo a donde está brasil y donde está perú ambos partidos tanto brasil como perú venezuela bolivia se van a jugar de manera simultánea la señal acá para venezuela será a las 3 de la tarde del día sábado sábado el día sábado jornada decisiva venezuela no le sirve otra cosa que ganar un empate lo deja tambaleante y debe esperar los resultados del resto de los grupos recuérdense que son tres grupos van a clasificar 82 por grupos ahí hay seis más los dos mejores terceros hay ocho clasificados serían 8 venezuela tiene que ganar ganando puede incluso estar en la cima del grupo a expensa de lo que suceda entre brasil y perú un partido realmente complicado si venezuela empata quedaría con tres puntos tres empates bastante difícil para la clasificación no hace imposible hay que hacer los cruces respectivos con el resto de las jornadas los próximos días pero repetimos venezuela debe ganar está obligada a ganar en cambio bolivia no le sirve el empate y la única forma de que bolivia tenga aspiraciones es ganando no hay otro mañana para el equipo boliviano que ha perdido ya con brasil y perdió también con perú ahora importante que se sepa que es muy importante para este partido las alineaciones y también efectivamente hay que estar pendientes con el resto de los grupos hasta ahora venezuela se ha mostrado bastante consistente en sus distintas apariciones le falta más volumen de ataque ha jugado mucho a la defensiva luego al contragolpe ahora con bolivia debe salir a atacar de manera permanente para tratar de asegurar un triunfo que lo catapulte a la segunda ronda donde ya todo puede pasar atención con esto día sábado día sábado atención día sábado juega venezuela bolivia a las 3 de la tarde hora de venezuela va a transmitir venevisión va a transmitir directv y va a transmitir te ves señal abierta directv y señal encriptada señal privada por donde verlo por internet hay otras opciones allí que ustedes pueden a través de el google o como se dice ahora buscar las alternativas respectivas pero repetimos pendientes con la vino tinto que juega el día sábado 3 de la tarde contra bolivia muchas gracias y hasta la próxima